Hola, soy Simón y yo Joaquín y somos los fundadores de Feroz Chocolates. Son hermanos con herencia suiza en la sangre. Hace ocho años decidieron abrir su primera chocolatería inspirada en este país de Europa, en pleno Cristóbal Colón. Hoy esta tienda es una de las tres que tienen en el mercado y van por más. ¿Quieres saber cómo lo hizo? El espíritu de esta chocolatería, de donde nace realmente, es un poco honrar a nuestros antepasados. A nuestro abuelo Alfredo, que siempre nos inculcó mucho el amor por el chocolate. Y también, él era muy suizo para sus cosas, era montañista, siempre nos contaba historias, subía cerros. Esas mismas historias inspiraron a Simón, ingeniero comercial, y a Joaquín, diseñador, a visitar varias veces el país de su abuelo. Trabajé cinco años en una empresa multinacional. En esta empresa multinacional trabajé en el área de chocolates y galletas. Por ende, yo ya venía con el bichito de crear algo propio. También habíamos visto una oportunidad en el mercado, en el sentido de que no había absolutamente ninguna chocolatería que se inspirara en Suiza. Con Simón sin trabajo y Joaquín llegando recién de Suiza, es que estos hermanos decidieron lanzarse con estos dulces manjares. Y lo lograron. Encontraron a un inversionista que creyera en su proyecto. Lo primero que hicieron fue armar una página web. Nuestro producto estrella son las tabletas. Tenemos 18 sabores, de las cuales tú puedes armar las cajas a tu gusto. Después tenemos nuestra línea de trufas, que es muy exitosa. Tenemos también algunas figuras, como las vaquitas. Tenemos grajeas. Tenemos las tentaciones, que son una línea de productos que son algo como los más clásicos. Vendrían siendo las maranjitas. Los pralines con leche, con chocolate de leche. Y con moldes elaborados por ellos mismos, es que este equipo prepara en un año hasta una tonelada de diferentes tipos de chocolates. Nosotros tenemos como un perfil de sabores muy arraigado a lo que se usa allá, que es nuestra máxima inspiración. Entonces, el harto uso del chocolate de leche es primordial. Los rellenos de las trufas los elaboramos muy a conciencia para lograr esas combinaciones de sabores exactas. Y junto con esas deliciosas creaciones, sus tiendas también ofrecen helados con toppings de diferentes tipos de chocolate. Dicen que quieren destacar dentro del mercado para seguir creciendo. Estamos tratando de llegar a dos tiendas más este año, en comunas completamente distintas a las que estamos actualmente. Molds de alto flujo para que mucha más gente nos pueda conocer. Así que esperamos poder cumplirlo. No es fácil de aquí a diciembre, pero yo creo que lo vamos a lograr. Como un regalo perfecto para cualquier tipo de ocasiones que estos hermanos distribuyen sus chocolates a personas y empresas.